La verdad el evento muy bueno, está dentro de lo que esperábamos, lo que es afluencia de gente y habría que preguntarle a la gente también un poco si llegamos a sus expectativas, pero uno ya lo puede palpar en los aplausos, en la interacción, en las preguntas, en la atención de la gente, en los speakers. Todo el tiempo interacción, la gente se dio el gusto, pudo preguntar, pudo sacarse las ganas, se disfrutó. La verdad que es lo que buscábamos, era un evento motivacional, habíamos dicho no queríamos hacer nada ni técnico ni aburrido y es lo que salió, justamente un lenguaje coloquial, gente divirtiéndose, aprendiendo, llevándose ideas. Pero por sobre todo se llevaba mucha motivación, eso es lo que se vio en general. La verdad es que cada disertante tenía en su charla algo distintivo, no es que todos hablaban de lo mismo. Por ejemplo, hablando de Pablo Facio, cuando contó cómo él tiene el mejor trabajo del mundo, la gente se nutrió mucho de la experiencia de él, lo mismo que con Marcelo Martínez, de Café Martínez, también se nutrió mucho. Y después, bueno, las charlas de Lizondo, con la cuestión de la toma de decisiones, es fabulosa, es muy buena. También la gente se nutrió mucho. Ahora, más allá de eso, digamos, algo que se vio en general, en todas las charlas, estuvo presente la palabra pasión. Pasión, pasión por emprender, pasión por hacer lo que uno siente. Así que creo que ese fue un poco, si tengo que elegir algo que defina a las charlas, la pasión estuvo presente siempre. La mayoría tenía que ver con esto de hacer, digamos, que no lo toman como un trabajo. Es su pasión lo que hacen, emprender y hacer lo que a uno en sí le gusta hacer. O sea, no es que están trabajando y cumpliendo horarios, son toda gente que está queriendo alcanzar un sueño. Y eso, por ese lado venía la cuestión de la pasión. La idea de este evento surgió un poco con el CEO de la empresa, que es Guillermo Tornatón, el CEO Datatech. Solemos ir a eventos importantes en Buenos Aires y siempre lo que surge es, ¿por qué no hacemos un evento así en Rosario? ¿Por qué en Rosario no tenemos esta oferta de eventos importantes o de este nivel como hay en Buenos Aires? Así que bueno, nos vinimos con esa idea en la cabeza y fue un emprendimiento más prácticamente, porque fue un esfuerzo enorme. Lo hicimos en muy poco tiempo, prácticamente en 20 días. Así que bueno, eso requiere poder convocar tanta gente y organizar todo. Requirió un esfuerzo bastante importante. Pero bueno, estamos muy conformes. Y ¿por qué Datatech hace esto? Bueno, básicamente cada vez que escuchábamos las charlas de Datatech, que es una empresa que empezó en un living de una casa, y pasamos por un montón de cuestiones que la verdad nos hubiese gustado que asistiera a más eventos de estos, donde te cuentan experiencias, entonces uno dice, ah bueno, por este lado no voy a ir, por ahí me conviene ir por este lado. Y la idea de esto es justamente, digamos, entregarle un poco a la gente de experiencias para que, bueno, les allanarle un poco el camino del emprendedor, ¿no? Eso fue lo que nos motivó, que nosotros ya la pasamos. Es más, en todas las charlas, cada vez que vemos a alguno de los disertantes hablando, especialmente cuando son de emprendimiento, te ves reflejado en cada una de las experiencias. Uy, esto lo vivimos, mirá lo que nos pasó a nosotros, o cuánta razón tiene. Así que bueno, eso fue un poco. ¡Suscríbete al canal!